Bueno, ahorita cuando bajemos, bueno, creo que ya podemos ir por él, ¿no? ¡Aho, shiii! ¡La salvadiña! ¡It's me, Mario! ¡Ho, ho, ho! Yo soy Charlie C.N. Modo navideño una vez más consecutivamente en el canal. ¡Feliz Navimom! ¡Y prospero año nuevo! Gracias por sintonizarme una vez más acá en los especiales navideños del Mario 64. Hoy estamos aquí reunidos en Christmas Dream 64. Como aquí lo dice el letrerito claramente creado por el grandísimo Luigi Mano 4. Ahí no dice Luigi Man 04, dice Luigi Mano 4. Dice que esperemos que la pasemos bien en este hack. ¡Claro que sí la pasemos a todo dar! ¡Oh, y miren! Se puede usar una analog cam así como la que hizo Case en su día. Interesante, yo pues voy a usar la tradicional porque no tengo control, chicos. Ya le voy a pedir a Santa un control, tranqui. Ok, no podemos entrar al castillo aún hasta que tenga unos 7 estrellas. Está bastante bonito el entorno, así todo el exterior del castillo nevado. Mira, hasta el techo está nevado. Hasta la cascada está en hielitos. Me agrada. Hasta parece un revamp por la manera en como está construido todo. Y el agua, no sé si me dará daño. Vamos a ver. No, no me hace daño. Genial. Mira, música de fondo del castillo de Peach navideña, así con sus toquecitos. Y hay una cueva aquí. ¿Qué pedo, Toad? ¡Hola, Mario! No, no sé cómo habla el Toad. ¡Hola, Mario! I'm so glad you're here. Solo estaba caminando de regreso a mi casita en la ciudad Toad cuando me percaté de este raro hoyo en la colina. Tengo mucho miedo de seguir el camino. ¿Podrías ver qué está pasando, Mario? No, pues ya qué. Pero antes tenemos que ir al techo del castillo como tradición de siempre. Recuerdenlo, chavos. Recuerden. Es así luego. ¡Eh, no! Ah, no es la misma geometría que el castillo original. No. No, pues no. No se va a poder. No, no. Ya, ya vámonos. Ya no quiero nada. Todo lo que quería para Navidad era subir al castillo y no se pudo. Así va la canción, ¿no? All I want for Christmas. Y subir al jodido castillo, maldita sea. Bueno, pues ya estamos. Aquí hay nomás una pinturita. Ya decía yo que esto me recordaba mucho a Banjo Kazui. A ver, vamos a leer el letreringo porque recuerdan que no van a progresar en la vida si no leen los letreros. Si te pones arriba de esta plataforma vas a volver al hub. A ver. Me sorprenden que estas mecánicas ya sean una cosa. Hasta el medidor de poder está customizado. Está todo bonito, todo hieloso. ¿Qué tal? Soy un eel flurry. Una pequeña cabecita de nieve con toneladas de alegría navideña. ¡Adiós! ¡Miro la Navidad, chicos! Bienvenido al Christmas Dream. Lo dijo. Que ocurre cada temporada navideña. Desafortunadamente, parece que hemos perdido algunas de las superestrellas. Sin estas no podremos esparcir la alegría navideña al resto del mundo. ¿Podrías ayudar a recuperarlas, Mario? ¿No me dan opción de sí o no? ¿Estoy obligado a hacerlo? Mira, mira, el irreal. Eh, eh. Ah, mira. Sí puedes leerlo, jaja. Ah, ok. Son los nombres de las stars. On top of the tree. Should the target. Chocolate red coin. Chocolate red. En la cima del arbolito. No sé si hay estrella de las 100 monedas, pero yo por si acaso. Pero otra cabecina que me tiene que decir. It's a me. Santa. Sí. El papá de la Navimom. That's who me. Definitivamente. Y, ah, perdí alguno de mis regalos. It's, um, kinda vergonzoso. En fin, ah, ¿podrías tú, um, ayudarme a encontrarlo? There are, um, ¿cinco? ¿Cinco regalitos? Sí. Si tú me podrías traer eso, tendrás una estrella. No, pues sí son los secretos. Ya por fin de mucho texto ya me pueden dejar jugar. Gracias, se los agradezco. Pero recuerden que hay que leer los letreros porque si no se nos va toda la info, todo y ya no sabemos ni qué hacer. Y ahora hablando de regalinos, llevamos uno. Oh, mira, qué bonito. Está bastante customizado. Me recuerda bastante al romhack del año pasado. El de Adventure in the Snow Globe. Este es chocolate caliente. Está realmente caliente. Es decir, te vas a arrepentir el tocarlo caliente. Como sea, los malvaviscos se ven bastante laditos. Tal vez puedes saltar arriba de ellos. No, pues sí, gracias. Voy a intentarlo. Y, ah, se hunden los malvaviscos, los Marshmello, los Marcelos. Ok, nada difícil, la verdad. Quién sabe si vaya a subir la dificultad progresivamente. Sí, está bastante caliente. Primera estrellinga. Oye, ni no me sacan del nivel. Mira, es que esto es bien Banjo-Kazooie. ¿Cómo les encanta meter a Banjo-Kazooie en Mario 64? Nada mal, eh. La verdad sí está bastante chidori. A ver, otra de estas cabezas. A ver, ¿qué? ¿Quieres llevar a Re... Sí, pues ya sé que hay caramelos. Sí los veo, carnal. Sí los veo. Parece que estoy medio ciego, pero... No tanto. Ah, mira el regalito. Mira, aquí está el... El arbolito, el arbolito, chicos. A ver, vamos a alejarnos qué tan grande es el arbolito. A ver si mi estimado Kevin lo aprueba. Porque él es el inspector de árboles de Navidad. Obvio, no es que quiera hacer referencias a gente grandota. No, miren, sí, sí está medio grande, ¿no? Grande. Como el Domínguez. Chiste repetido del año pasado. Otro regalito. Bien, para los que no saben, que había mucha gente que no sabía que estos se podían morir, estos hombres de nieve. Mira, ya muera así. Ya, ya. Ok, hay que activar el cañón, pero no sé ni dónde está la bomba. Hay una estrella. Hay algo que me dice que hay que apuntar con el cañón. No sé qué es, pero... Pero... Sutil. Sutil el diseño. Es que hay tanta estrella que hacer que no sé ni cuál hacer primero, cuál me falte o qué onda. ¿Me puedo subir aquí? ¡Oh, mira! Me está sorprendiendo este hack al nivel de customización y herramientas útiles. El Deep Comp tampoco es como que curar a enfermedades letales, ¿verdad? O sea, sí hizo paro en lo que viene a ser el hacking en Mario 64. Pero me sorprende, me sorprende. ¡Ay, Dios! Ah, mira, ahí está la bombina. Bombástica. Algo fantástico. Ábreme el cañón. Ya tenemos el cañón. Ahorita cuando bajemos... Bueno, creo que ya podemos ir por él, ¿no? ¡Oh, sí! La salvadiña. Creo que ya podemos ir de una vez, ¿no? Digo, ya que teníamos la oportunidad. Quedarle a la Diana. ¡Sí! Mira, otra cueva. ¡Oh! Qué bonito suena el bajo en esta versión de las cavernas. Ok, básicamente que se lo traigamos. No, no va a querer otra cosa la vieja esta. Sí, ya voy, ya voy. ¡Ay, Dios! Te voy a tener que traer hasta allá. Está bueno, pues, vente. A ver, sube, sube por acá, por acá. Disculpen si me caigo. Es que ando con el teclado. No pasa nada. Pero llegamos, mira. No estuvo tan mal como pensé. Sí, mi bebé. Sí, dame. Pues el clásico, ¿no? El clasicón de clasicones. All I want for Christmas is not you porque quiero a la estrella. Ahora sí. Ok, dicen que al tocar este copo de nieve... ¡Ay, Dios mío! No, no, no te calles. No te calles, por favor. Se cayó. ¡No! ¡No me quiero morir! La regué. La regué. Tenía 97 monedas. ¡No! No hay pedo. Tenemos tres estrellas. No pasa nada. Y aparte hay un chorro de monedas. Podemos disfrutar. No hay pedo. No hay pedo. Aparte el romhack este está en bonis. Mira que hay más darditos del nerf. ¿Es nerf o nada, chicos? ¿Es nerf o nada? ¡Ay, Dios mío! Me caí otra vez. ¡Ah, no, no, no! Mira, aquí había un regalo obvio que quería agarrar. ¡Ah, mira! ¡Qué fácil! ¡Qué gole, mi santa! Me llevo esto. ¡A subir! ¿Esta plataforma dónde lleva o qué? ¡Ah, ya tiene un segundo nivel! ¡Ah, y esta es la que nos lleva! ¡Para! ¡Nombre, nombre! Diseño de nivel, chicos. Mira. Y en la punta del árbol, la estrellita. Y nos falta solo una. ¡Oh, se va a acabar bien rápido el romhack! ¡No! Vamos a la cueva que fue donde me morí tontamente. Que, por cierto, en la web donde lo descargué también decía que era compatible con consolas. ¡Increíble! ¡Increíble! Ok, entiendo la mecánica. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Ok, nomás cinco. Cinco moneditas y ya. Ándale, santa. Aflójate con unas monedongas. Es que me dirán, ¡Charlie, no te la compliques! ¡Ahí hay mil monedas rojas! ¡No! Porque luego no va a ser perfecto. Voy a tener ciento uno. Yo quiero que sean cien perfectas. ¡Ah, mira! Hablando del rey de Roma. ¡Ah, pues mira ahí abajo! ¡Bruh! 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 ¡Ah, mira! Sí había. Sí había. ¿Ven? ¿Ven por qué es importante explorar? La explorazao. ¡Felicitaciones! Has coleccionado cada estrella en el hack. Vamos al castillo, ¿no? No hay de otra. Que eso de coleccionar las estrellas y tener que ir a un lugar me recuerda mucho al hack anterior. Que la verdad también está muy bueno al nivel de este. ¡Vamos para allá! ¡Lucky to skip! Terminemos el hack. ¡Sí! Terminamos otro hack navideño. ¡Otro año más! No, pues... Quiero decirles, chavos, estuvo chido el hack. No decepcionó para nada. Parece que no queda más de este hack que explorar. Para mí solo queda agradecerles mucho el apoyo que he recibido durante todo este año. Siento que ha sido un año muy importante para mí. Y desde el fondo de mi corazón les doy las gracias. Y espero pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Y ya nos veríamos hasta el siguiente año, chavos. ¡Hasta luego! ¡Chao!